...que se hace el pueblo, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Rafa? ¿Cómo andas? Muy bien, tengo una pregunta fundamental. ¿Cuál es? Y no es, ¿qué pasa si llueve? Esa te la hago después. ¿Qué pasa con... Ah, ya sé, sí, sí, sí. ¿Qué pasa acá de mi amor? No, lo tuve que borrar al posteo mío de ayer, me arrestaron mucho por mi reacción. Pero bueno, lo que pasa es que uno ya se va poniendo más grande, ¿vieron? Y hay muchas, hay muchas preguntas de esas que... Juro que la gente está preguntando, ¿qué pasa con el humo? ¿Se hace igual el festival de country si hay humo? Sí, se hace igual y mi respuesta fue... Bah, se hace igual, no sé si se hace igual, creo. Nosotros vamos a intentar hacerlo, no podemos ir contra la naturaleza, pero mi respuesta fue que todas las personas sensibles a cualquier cosa que pueda ocurrirle saliéndose de su casa, que se abstengan, básicamente. Claro, porque por ahí se puede picar un mosquito, ¿viste? Claro, claro, porque es como que... Pero la culpa de alguna manera, o la responsabilidad, o llamarlo como quieran, la tenemos nosotros, el mérito también, de haberlo convertido en algo tan cercano a la gente y tan artesanal de alguna manera, que vienen y nos preguntan cosas que después te pasan todo el tiempo en cualquier lugar y no te llaman la atención. Y eso también tiene un poco que ver con lo que se consiguió con el festival, que la gente de distinta manera sienta ya como que es una especie de fiesta en el patio de su casa. Y bueno, y eso es lo que... Además hay un grado de apropiación por parte de la comunidad y de todo el mundo que viene a disfrutar de esto, es las vacaciones, hay gente que se toma las vacaciones para esta fecha solamente para venir al festival, ¿viste? Tal cual, tal cual. Es realmente... Por eso digo, más allá de que es como el cuento de Corona y el gato hidráulico, ¿no? Cuando te hacen una pregunta inconveniente en un momento en el que... O una pregunta tranquila en un momento inconveniente, la reacción puede ser desmedida. Tengo otra pregunta. Es, ¿qué pasa si justo está tocando mi banda favorita y pasa un helicóptero del Servicio Nacional del Manejo del Fútbol y no me deja escuchar? Y saludamos, levantamos los brazos todos y saludamos. Esperemos, hablando en serio, que esta intervención de estos días sirva y que por ahí hoy... Yo no estoy en San Pedro ahora, pero que si suave y suave un poco nos ayude a que estemos un poco mejor porque la verdad que... Es más, recordaba que en el 2000... El año pasado, fue el año que... O sea, uno de los dos años que no lo hicimos, pero que las cosas estaban más o menos dadas. ¿Te acordás que hubo un incendio terrible en el paseo público? Sí, tal cual. En toda la zona del humedal ahí, del bañado, más cercano a la parte habilitada para circular en autos. Así que, realmente, más allá de las cuestiones de este tipo, realmente necesitamos un descanso en términos de poder disfrutar de las cosas bien y sin problemas. Gustavo, estamos hablando del regreso del festival San Pedro Country Music Festival después de estos dos años de pandemia. ¿Cómo viviste personalmente el no poder haber disfrutado de todo el quilombo que te significa a vos antes, durante y después, pero que después cuando termina decís, qué bien que la pasé? ¿Qué te pasó personalmente no poder hacer esto? Mira, la verdad que fue tan grosso lo que pasó a nivel general para todos, que de tenerme a analizar mucho lo que pasó con el festival, no pudo. O sea, en realidad, siempre tuve claro y tuvimos claro que para volver había que esperar una situación como esta, en donde realmente ya no sean necesarios. O sea, era un festival inimaginable en esa transición que se dio desde mediados del año pasado para adelante con la cuestión de los protocolos y la distancia. O sea, teníamos claro que si se podía volver, y en principio esa es la idea de este fin de semana, tenía que ser de la misma manera que se terminó, se había hecho la última edición del 2019. Creo que la angustia y la bronca y la tristeza tienen que ver con todo lo general, más allá de lo artístico, lo musical, y además sabiendo lo que representa y lo que están representando en este momento las oportunidades de volver a salir para la gente y de hacerlo, como en este caso, una fiesta gratuita y poderla disfrutar en familia y de reencontrarse con amigos y también de recordar a mucha gente que en este lapso de tres años que pasaron no está más, o sea, son muchas. Insisto, yo por ahí tengo tiempo de hablar un poco en broma y de relativizar las cosas, pero en cada uno de los grupos que vienen y en mucha de la gente que viene al festival también hay historias muy personales que van mucho más allá de un evento musical como cualquier otro. Tal cual, tal cual. Esto se vive de manera muy particular por cada uno de los que vienen porque como toda cosa de culto, digamos, tiene una cosa muy fuerte personal para la gente que viene. Hay una expectativa impresionante en torno a aquellos que vienen a disfrutar del festival o que van a disfrutar del festival o que están acá y disfrutan el festival cada vez, pero también hay una expectativa muy importante respecto de todo lo que significa el festival para un fin de semana, que no es fin de semana largo, que está cerca del fin de mes y que implica un movimiento económico turístico impresionante. Es decir, la gente está llamando, acá llaman todo el tiempo preguntando, che, ¿ustedes saben dónde hay lugar para alojarse? ¿Hay lugar para alojarse? Es impresionante, es impresionante, incluso hasta se nos complica la logística nuestra con gente que tiene que venir. O sea, tenemos problemas para que se aloje el que va a cortar la torta y hay gente que ya viene al cumpleaños. O sea, estamos... Pero bueno, fue lo que viene pasando siempre. Ya son 20 años casi desde que la idea comenzó a gestarse. Este, si no se hubiese suspendido, el del 2013, de la pandemia, este sería el 20. Esta sería la edición número 20. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es, bueno, nada, tratar de entender, y para eso estos espacios como el de ustedes también están buenos para conectar con mucha gente que nos escucha, entender que sigue siendo una fiesta que cada vez es una fiesta más cara, cada vez es una fiesta que intenta ser más profesional en un montón de aspectos, que ya podríamos desde hace tiempo haber cambiado en cuanto a su modalidad, llevándola a un espacio cerrado, con entrada o sin entrada, pero quitándola del corazón del paseo de todos los sanpedrinos los fines de semana, y que con esta asociación que hacemos con independencia y con el apoyo de la municipalidad y de la embajada, y con algunas condiciones que por ahí no todos les caen del todo simpáticas, es como la podemos sostener y la podemos seguir ofreciendo gratuita para todo el mundo y de la manera en la que la seguimos ofreciendo. Por ese lado, es por el que queremos seguir, todos los años, acá no hay ninguna medalla ganada que se pueda guardar, todos los años nos jugamos todo el capital, porque cualquier error o cualquier cosa que no salga bien, más allá de que habrá gente que padrará en las 16 ediciones anteriores, ponen en juego de alguna manera también el nombre y el orgullo y la continuidad de la fiesta. Así que eso es por ahí lo que nos tiene a todos muy entusiasmados y al mismo tiempo ocupados, para que mediante podamos hacer de este regreso una fiesta que cada uno, desde el lugar en el que la encuentra atractiva, la disfrute. El que solamente lo ve y lo evalúa desde este punto de vista de lo que representa para una ciudad turística, bienvenido sea, y los que tienen ganas de ver a tal o a cual, de reencontrarse con alguna banda que viene desde el primer año, los que tienen ganas de animarse a todo el tema del baile, que también ha crecido de manera exponencial y paralela al festival, con un encuentro en el que van a venir más de mil personas solo a bailar, el domingo a la mañana. Bueno, cada uno puede encontrar algún matiz especial en una fiesta que es muy larga, muy compleja, son casi 65 shows, y si Dios quiere estamos sonando el viernes desde las 2 de la tarde en el patio público. Todo el mundo sabe que para los emprendedores y artesanos que quieran participar tienen que comunicarse con independencia, eso ya está claro, está sentado. Sí, y creo que ya no hay más, creo que ya no hay más lugar tampoco. Claro, porque el espacio es limitado y todo el mundo quiere participar, pero porque además... Sí, el espacio es limitado, Rafa, y la otra cosa que por ahí nosotros tratamos, que está bueno por ahí charlarlo y que se entienda, es de que la dinámica y el lugar elegido para la feria no le quite identidad o no le compita en identidad a la fiesta. Nosotros queremos que la gente que circula por la costa o que baja por la escalera de las flores se encuentre con el festival, no con una feria. Con todo el respeto que me merecen la feria, pero para hacer una feria con dos parlantes y una playlist de Spotify te sobra. No necesitas complicarte con 65 bandas, 20 personas de escenario, sonido, iluminación, o sea, lo que organizamos es un festival. Que lo hagamos gratuito y que lo hagamos en ese lugar es porque sabemos que así lo disfruta y lo viven los sanpedrinos fundamentalmente, porque ahí pongo mucho el acento y los turistas que también naturalmente son los que le dan el color. Pero el festival tiene esas características, por eso la feria no es como en el resto de las fiestas, por eso un montón de cosas parecen caprichos, pero en realidad son distintas porque el objetivo es que podamos tener un festival como el que uno encuentra en un estadio o en un parque en otra ciudad para darme una entrada, pero en el Paseo Público de San Pedro. No sé si siempre lo charlamos al aire o lo charlamos en privado, porque de esto hablamos un montón porque vos sos un tipo que recorre un montón de festivales, te gusta mucho la música, te encanta la música en vivo, entonces siempre que va, y cuando uno va a ver un festival o esas cosas, siempre está mirando otras cosas además de disfrutar del show, ¿no? Entonces cada vez que, en estos años de post pandemia que empezaste a recorrer otra vez los recitales y eso, ¿qué cosas te encontraste que crees que son necesarias y que vas a tener que implementar en el festi este fin de semana? Mira, parecido a lo que hacemos nosotros casi que no hay, salvo, me refiero a esto de abrir de manera tan libre y absoluta una fiesta que tenga una estructura de las que se hacen habitualmente en lugares cerrados. Prácticamente el fin de semana pasado, después de que estuve en los últimos días de Rocking River Brasil y ves un montón de cosas maravillosas, pero todo el mundo tiene que pasar por un molinete, hacer tres o cuatro controles, cacheo de todo tipo, y una vez que está ahí adentro, sí, ya después todo libremente. Lo que nosotros intentamos es una combinación de, salvando las enormes distancias de una fiesta de ese tipo, mucho más pequeña, pero sin toda esa cuestión de controles y de filtros que de alguna manera se le ponen a la gente. O sea, no entras con una botella de agua, y vos lo sabés también, a la cancha de River o a cualquier lugar. Y bueno, nosotros tratamos de que esa cuestión así medio artesanal, familiar, libre, bien libre, se mantenga, pero bueno, hay algunas cosas sobre las que nos tenemos que parar para que cierto orden se pueda mantener, y eso es lo que por ahí más cuesta, sobre todo en esta gran desesperación, dicho en el mejor sentido que tenemos todos, de volver a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entonces, eso es un poco el desafío este año, más allá de que desde lo musical y desde lo que hacemos nosotros como festival musical que también se transmite por nuestras radios y que conecta de alguna manera lo que hacemos todo el año, es lo que por ahí más nos entusiasma y nos gusta. Pero le tenemos que dedicar más tiempo por ahí a pensar estas cuestiones que las otras, y ya que viene al punto el agradecimiento anticipado a todos quienes colaboran en eso, fundamentalmente a la municipalidad de San Pedro y a todas las fuerzas de seguridad y por supuesto a la gente del CHUC, hay mucha gente trabajando y colaborando y va a haber mucha gente involucrada con su tarjetita naranja de credencial del festival tratando de alguna manera de responder a una logística que nos lleva ya unas cuantas semanas de trabajo y de reunión. Ahora, en esto que moviliza decíamos para la ciudad, para la región en términos turísticos, en términos de alojamiento, de comida, también vi que aparecieron una especie de side shows del festival, ¿qué te pasa con eso? ¿La gente de qué, perdón? De los side shows, de los shows laterales. Ah, sí, sí, claro, bueno, pero eso ya viene pasando, cada vez están más organizados también, en alguna época hasta alguien sugirió que podríamos producirlo nosotros, fiestas nocturnas paralelas, pero hay, por suerte, hay trabajo para un montón de más gente que organiza en salones y en distintos lugares, fiestas. Algunas son bandas que, nobleza obliga, no podemos invitar al festival, con lo cual buscan su lugar para tocar y lo organizan y lo hacen. El festival en el 2019 fue con 85 grupos en cuatro días y, de alguna manera, creo que toqué la línea de... Fue un desafío demasiado grande, por eso nos achicamos a tres, pero eso también está bueno, pasa en todas las ciudades que tienen grandes eventos, lo que pasa es que San Pedro es más pequeña, por ahí no tienen la logística general tan grande, pero va a ocurrir este fin de semana de que en paralelo a lo que nosotros estemos haciendo en el paseo, haya un festival de tatuadores ahí en la costa, hay un festival en América, hay una fiesta en Almexo, hay varios salones alquilados por gente que, pudiendo elegir otro, naturalmente elige este fin de semana para también venir a San Pedro, lo que le da a la fecha también un potencial enorme y que, bueno, de alguna manera tiene que ver con esta idea chiflada de que tiene 20 años. No es nada que no pase, por ejemplo, en Santa Moría de Punilla con el Cosquín Rock. Exactamente. Afuera del predio pasa de todo, ¿no? Exactamente. La cuestión es esa, que nosotros por ahí estamos como más limitados a darle por ahí otro vuelo a lo que hacemos porque está totalmente abierto, digo, si vos de alguna manera garantizás algunas otras cuestiones en un espacio cerrado, parte de eso, pero visto ya desde la perspectiva de lo que sería imaginar el negocio de un evento, ¿no? Pero acá está claro que está así, estamos contentos de que así sea, nos sigue acompañando también como desde el 2007 la Embajada de Estados Unidos, no es un detalle menor, prácticamente no están participando en ninguna actividad, hay hasta alguna posibilidad de que nos visite gente del área cultural de la Embajada porque, bueno, nada, porque lo viven como una fiesta extraña que de alguna manera se ha ganado también por su continuidad y por la manera en la que la proponemos un respeto que realmente en lo personal me llena de orgullo porque no es fácil, por ahí es un trabajo inicial lograr que te den bolillo una vez. Ahora, que se sigan quedando y que sigan confiando y que además después de tres años donde inclusive mucha gente que estaba en el 2019 no está más, hayan vuelto a confiar en nosotros, también es una ratificación de confianza y también un desafío para nosotros. A partir del viernes entonces vamos a estar ahí presentes llevando también las alternativas de lo que va a ser el festival, no te voy a preguntar si puedo poner un puesto de copitos de azúcar Ya, ya, ya pusimos todos los cartelitos, respuestas automáticas y ya me prohibieron me prohibieron la mano y la lenta, así que directamente Copito de azúcar, copito de azúcar, uno de copitos Copitos, los copitos, sí también, hay que estar atentos, no, vamos a estar 100% concentrados Todas esas cuestiones ya las está manejando la gente de independencia con el apoyo también de la municipalidad y las distintas áreas que tienen que ver con el tema y nosotros nos concentraremos en que se vea lindo, en que suene bien, en que sea todo fluido y que quienes vengan por primera vez, que lleven la mejor impresión y que quienes vuelvan no se defrauden con esta fiesta que es realmente un orgullo personal y que además comparto con el nombre de San Pedro todo el tiempo porque hubo muchísimas oportunidades y las sigue habiendo de que, como con todas las cosas que por ahí se ven un poco más lindas desde afuera la marca salga para otro lado y hemos sostenido y sostenemos que es una sola vez al año y solo una y en San Pedro Absolutamente Gustavo, gracias por la comunicación y estamos en contacto Gracias, un saludo a todos los chicos ahí Un abrazo grande Gustavo Laurino, el responsable Gracias, un saludo a todos los chicos ahí